Bueno, todos ustedes que trabajan en unidades de cuidado intensivo saben lo difícil que es controlar todos los parámetros que tenemos que controlar, monitorizar al niño y estar haciendo los cambios que necesitan estos chicos minuto a minuto para tratar de mantener sus niveles en los valores más fisiológicos posibles. Voy a hablar durante algunos minutos de sistemas que nos permiten hacer estos cambios en forma automática y de esa manera dejar algún tiempo libre a las enfermeras o a los médicos o a las terapistas respiratorios para que realicen otras tareas. Como dijo el doctor Catán, hemos estado interesados en estos sistemas durante muchos años y en Miami tenemos la suerte de tener a alguien que muchos de ustedes conocen, Nelson Claure, que es un bioingeniero que ha colaborado con nosotros en parte integral de nuestra división y ha dedicado también gran parte de su carrera a desarrollar sistemas que mejoren el cuidado y disminuyan el esfuerzo que el personal tiene que hacer para mantener a estos niños en niveles fisiológicos normales. Ustedes ven aquí la proliferación de ventiladores mecánicos en este caso. Este fue el ventilador que usábamos aquí en el Hospital Luis Calvo Maquena al comienzo de los años 70, se ha producido una gran proliferación de equipos, de sistemas neumáticos relativamente primitivos, sin monitorización. Hoy tenemos equipos que son realmente computadoras sobre ruedas y que pueden entonces de esa manera hacer un ajuste mucho más preciso y como veremos en muchos casos en forma automática para tratar de cumplir con las demandas del paciente minuto a minuto o a veces incluso segundo a segundo. A pesar de esta proliferación y de muchísimas mejorías en la asistencia respiratoria, desgraciadamente el cuidado del recién nacido prematuro es muy complejo y tenemos una serie de complicaciones, muchas de las cuales han sido discutidas en estos últimos dos días. Una de ellas es el daño pulmonar crónico, que inicialmente estaba claramente relacionado con las intervenciones que teníamos que realizar en estos niños para mantenerlos vivos. Hoy en día los sistemas de asistencia respiratoria son mucho más efectivos y al mismo tiempo son más seguros, pero todavía tenemos, como ustedes pueden ver aquí, una incidencia de displasia broncopulmonar que es muy alta, especialmente en los niños más pequeños. Y estas complicaciones son las que nos llevan cada día a tratar de desarrollar nuevas técnicas que sean, como digo, efectivas, pero que no produzcan daño. Y creo yo que la automatización en cierta medida nos ha ayudado a disminuir las complicaciones de nuestros pacientes y eso es a lo que voy a referirme en los minutos siguientes. El problema del daño pulmonar del recién nacido es muy complejo, ya hemos mencionado, es un problema multifactorial, pero la ventilación mecánica sin duda ha jugado y sigue jugando un papel importante. Fundamentalmente el daño del pulmón durante la ventilación mecánica se produce por sobredistensión, no es el único mecanismo de daño, pero es uno de los mecanismos importantes de daño y es por eso que se hace muchísimo énfasis en tratar de mantener un volumen corriente dentro de los rangos normales, previniendo entonces la sobredistensión. El otro mecanismo clásico de daño pulmonar es el oxígeno, que en alta concentración también produce daño del epitelio alveolar, daño del epitelio bronquial y, como mencionamos ayer, también es uno de los mecanismos que produce alteración en el desarrollo de los alvéolos y de los capilares pulmonares y, por lo tanto, juega un papel importante en la patogénesis de la displasia broncopulmonar. Hay una serie de, digamos, cambios en la manera en que los ventiladores funcionan hoy en día. Lo que voy a discutir durante los minutos siguientes, fundamentalmente, se relaciona a automatización, que eso es lo que me pidieron los organizadores del curso, y voy a hablar, por lo tanto, de ventilación por objetivo de volumen. Ventilación minuto mandatoria es un sistema que también muchos de ustedes, estoy seguro, usan día a día. Muchos de los ventiladores neonatales modernos, ustedes pueden fijar una ventilación minuto mínima y el ventilador va a ajustar la frecuencia respiratoria para tratar de mantener esa ventilación minuto mínima. No voy a hablar más de este sistema porque realmente no hay muchos datos, no hay trabajos prospectivos que hayan evaluado esta automatización. Lo otro que voy a discutir al final es el control automático de la fracción inspirada de oxígeno. Elegí estas dos, la garantía de volumen o objetivo de volumen y el oxígeno, porque son los dos factores que controlan los parámetros que, como dije en el diapositivo anterior, están relacionados con una mayor injuria pulmonar, con una mayor incidencia de displasia broncopulmonar. La garantía de volumen o objetivo de volumen es una estrategia ventilatoria que ya se ha usado hace muchos años en adultos fundamentalmente. Durante muchos años en neonatología usamos ventilación controlada por presión, con límite de presión. Y la razón de esto es fundamentalmente el hecho de que ventilamos a nuestros pacientes con un tubo endotraqueal sin un manguito inflable y por lo tanto hay pérdidas importantes. Y por ello los ventiladores clásicos de volumen no se podían utilizar en estos niños porque gran parte del volumen se pierde alrededor del tubo endotraqueal. Durante los últimos años, la mayoría de los ventiladores neonatales han incluido algunos de estos parámetros para tratar de mantener un volumen corriente y obviar hasta cierta medida el problema de las pérdidas de gas alrededor del tubo endotraqueal. Hay distintas maneras como un ventilador puede asegurar o tratar de asegurar un volumen constante. El más utilizado en recién nacidos es el llamado garantía de volumen, en el cual el ventilador ajusta la presión inspiratoria máxima en forma automática para entregar un volumen tidal, un volumen corriente dentro de un rango que ustedes determinan, que ustedes le piden al ventilador esencialmente que entregue. Este es un trazado en el que ustedes tienen flujo, presiones y volumen corriente, en el cual ustedes ven que cuando el niño comienza a tener estos episodios de agitación y bloquea al ventilador e impide que se produzca un volumen corriente normal, el ventilador automáticamente aumenta la presión inspirada máxima para tratar de reestablecer un volumen corriente normal. Una vez que esto sucede, el ventilador automáticamente disminuye la presión inspiratoria máxima. De manera que este sistema de garantía de volumen trata de mantener un volumen corriente normal aún cuando cambian las características mecánicas del tórax o del pulmón en este paciente. Aquí ustedes ven un trazado en uno de nuestros pacientes en el cual este niño está siendo ventilado con un límite de presión y ustedes ven como la presión, por lo tanto, es relativamente constante, pero el volumen corriente cambia continuamente. ¿Por qué cambia el volumen corriente? Y el volumen corriente cambia porque las características mecánicas del sistema respiratorio cambian constantemente en todos estos niños, por movimiento, por obstrucción de la vía aérea, por cambios en la mecánica del pulmón. En este momento, el niño este lo pasamos a garantía de volumen y ustedes ven inmediatamente como la presión, que era relativamente constante antes, empieza a oscilar en forma continua, porque el ventilador está haciendo este ajuste automático para mantener un volumen corriente que ustedes ven que es mucho más estable que el volumen corriente que tenía el niño durante la ventilación por límite de presión. Un hecho que quiero recalcarles es que la garantía de volumen no impide que el niño pueda tomar un volumen corriente espontáneo de cualquier magnitud. Y ustedes ven aquí que hay momentos en los cuales este niño tiene volúmenes corrientes mucho más altos, a pesar de que la presión del ventilador es baja, porque, como digo, el ventilador puede ajustar la presión, pero no puede evitar que el niño haga lo que él quiera hacer. Y en momentos de agitación, obviamente, este niño va a tener volúmenes corrientes más altos. Esto, la mejoría en el control del volumen corriente, es algo que demostramos hace muchos años. Carmen Herrera, que es una neonatóloga chilena, que fue becada nuestra hace muchos años en Miami, publicó este trabajo en el que comparamos el número de volúmenes corrientes sobre 7 mililitros por kilo, un límite arbitrario, digamos, pero que pensábamos que es seguro todavía, con distintos, ventilación SIMB tradicional y garantía de volumen de 4,5 o 3. Y nuevamente, ustedes ven que todavía con garantía de volumen, los niños tienen un cierto porcentaje de volúmenes corrientes más altos, pero mucho menor que cuando está en SIMB, porque si el ventilador detecta que el niño está generando volúmenes corrientes más altos, disminuye automáticamente la presión inspiratoria máxima. Una de las ventajas de la garantía de volumen no es solamente este ajuste continuo para tratar de mantener un volumen corriente constante, sino que es el winning de las presiones a medida que el niño mejora y es capaz de generar los volúmenes corrientes por sí solo. Este es uno de los primeros trabajos en que se demostró que el niño que estaba siendo ventilado con una garantía de volumen salía del ventilador, porque el ventilador disminuye automáticamente su presión inspiratoria máxima más rápido que en un SIMB. Esencialmente, el ventilador va haciendo el destete gradualmente a medida que detecta que el volumen corriente es aceptable. Este es el metaanálisis de una serie de estudios que compararon entonces garantía de volumen con ventilación por límite de presión. Y ustedes pueden ver que la duración de la ventilación mecánica consistentemente en la mayoría de estos estudios fue menor en garantía de volumen que en límite de presión. El otro outcome fue neumotórax y esto probablemente está relacionado con el hecho de que la garantía de volumen, como demostré antes, limita los volúmenes corrientes excesivos o disminuye. Y ustedes ven también que la mayoría de los estudios en los que se compararon garantía de volumen con límite de presión demuestran una disminución en la incidencia de neumotórax, otro outcome importante en estos niños. Interesante también es ver que la hemorragia intracraniana fue menor en los niños que fueron ventilados con garantía de volumen que con límite de presión. Aquí es un poco más difícil explicar. Puede que en parte esto sea debido a la menor incidencia de neumotórax, pero el efecto es bastante constante, aunque ninguno de los estudios individualmente demostró una reducción significativa. Todos están al lado izquierdo de la línea de identidad y el análisis conjunto de estos estudios, como ustedes pueden ver, demuestra una disminución en la incidencia de hemorragia intracraniana. No pasa el diapositivo, parece que se quedó pegado, vamos para atrás, tampoco puede ayudar a alguien con el... no avanza. La computadora quiere estar segura de que vean el efecto sobre la hemorragia intracraniana. ¿Qué pasa con displace broncopulmonar, que es obviamente uno de los outcomes más importantes? También, como ustedes pueden ver, la mayoría de los estudios demuestran una reducción moderada, no significativa en muchos de los estudios, pero menor incidencia de displace broncopulmonar en niños ventilados con garantía de volumen. Y esto puede atribuirse al hecho de que estos niños salen del ventilador más rápido, porque, como dije, se hace una especie de winning automático. El efecto no es despreciable. Ustedes pueden ver que el risk ratio, no sé cómo se traduce, rango de riesgo es de .61. Así es que muchos de los outcomes, como ustedes pueden ver, son positivos, incluso si se analiza todos los estudios en cuanto a mortalidad, hay una tendencia a una menor mortalidad, hubo una tendencia a menor mortalidad en los niños ventilados con garantía de volumen. El otro aspecto es que la garantía de volumen, y yo creo que esto lo mencioné el otro día cuando hablamos de episodios de hipoxemia, también acorta los episodios de hipoxemia, porque, como ustedes pueden ver aquí, cada vez que el niño deja de hacer un esfuerzo respiratorio o evita que el ventilador introduzca volúmenes corrientes normales, que es cuando ustedes ven que se estrecha esta banda de volumen corriente, el ventilador automáticamente aumenta la presión y esto hace entonces que se reestablezca el volumen corriente más rápido y se recuperen estos niños de su episodio de hipoxemia también en forma más rápida. Este es un trazado nuevamente en el oxímetro de pulso, demostrando los episodios de hipoxemia en el niño siendo ventilado con límite de presión. En este momento empezamos con garantía de volumen, y ustedes ven como siempre sigue teniendo oscilaciones en su saturación, pero las caídas en la oxigenación, en la saturación, son mucho menores que durante la ventilación con límite de presión. Este es un trabajo que también se lo mostré ayer cuando hablábamos de los episodios de hipoxemia, en que el doctor Jane demostró que niños ventilados con garantía de volumen tienen la misma frecuencia de episodios de hipoxemia, pero la duración de la hipoxemia, especialmente la duración de episodios de hipoxemia más severa de menos del 75%, es menor durante la ventilación con garantía de volumen que la ventilación con límite de presión. Y esto nuevamente porque cuando el niño disminuye su volumen corriente, el ventilador automáticamente aumenta la presión para restablecer el volumen corriente. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la garantía de volumen? Primero, un volumen corriente más constante, un winning, un destete automático de la presión, que se va haciendo segundo a segundo, menor duración de la ventilación, menor duración de los episodios de hipoxemia, posiblemente incluso una disminución en la displasia broncopulmonar, disminución en la incidencia de neumotórax, y también posiblemente una disminución en la incidencia de hemorragia intracraniana. Es decir, muchos beneficios aparentes con la ventilación de garantía de volumen. ¿Cuáles son las limitaciones de la garantía de volumen? Primero que nada, en este sistema, el ventilador está haciendo ajustes de presión basado en la medición del flujo con un neumotacógrafo, y todos sabemos que estos neumotacógrafos pueden fallar. Y desgraciadamente aquí tenemos un sistema, digamos una falla, una posible falla semejante a lo que pasó con los Boeing 737, en el cual el sistema automático está respondiendo a una señal que si está exacta, hace el trabajo correcto, pero si la señal está errónea, desgraciadamente puede llevar a fallos. Y el problema aquí es justamente que si el volumen corriente que está siendo medido con este neumotacógrafo no es exacto, el ajuste automático puede llevar a volúmenes corrientes excesivos o volúmenes corrientes insuficientes. Esto muchas veces se produce por pérdidas a través del, alrededor del tubo endotraquial. El neumotacógrafo mide el volumen inspiratorio y expiratorio. Si hay pérdidas alrededor del tubo endotraquial, parte del volumen corriente inspirado sale, no llega al niño, sino que sale alrededor del tubo endotraquial. Y es por ello que la mayoría de los sistemas de target de volumen en el recién nacido están basados en el volumen expirado, que refleja en forma más exacta el volumen que está recibiendo el niño. Muchas veces el neonatólogo o el terapista respiratorio, porque tiene temor, digamos, de usar presiones excesivas, pone un límite de presión, que es parte de la estrategia de garantía de volumen, que es relativamente bajo, es decir, cercano a la presión máxima que está usando normalmente el ventilador. En ese caso, si es que el niño tiene una caída significativa de su distensibilidad del sistema respiratorio, el ventilador realmente no funciona como garantía de volumen, sino que empieza a ser limitado por presión. Así es que esto es algo que tenemos que tener siempre presente, cuál es el límite máximo de presión que le vamos a permitir a ese ventilador generar durante la garantía de volumen. El otro, el problema más importante es cómo elegimos el volumen corriente que estamos haciendo el target. O sea, normalmente uno dice, bueno, le voy a dar 4 o 5 mililitros. Desgraciadamente, el volumen corriente que necesita cada paciente es muy variable entre pacientes y dentro del mismo paciente de un momento al otro. Y no es fácil decidir o determinar cuál es el volumen corriente ideal. Si ustedes ponen un volumen corriente que es más alto de lo que ese paciente realmente necesita, lo que pasa es que el niño va a dejar de hacer esfuerzo respiratorio y esencialmente lo van a controlar. Si por otro lado, ustedes ponen un volumen corriente que es menor al que el niño requiere, ese niño va a tener que empezar a hacer mucho más esfuerzo porque el ventilador va a empezar a disminuir la presión creyendo de que está entregando un volumen corriente que es menor al que el niño requiere. Y muchas veces vemos esto, que cuando se ajusta un volumen corriente insuficiente en el ventilador, el niño empieza a tener muchísimo más dificultad y muchas veces se deteriora. La otra limitación relativa es de que nosotros usamos muchas veces presión de soporte y muchos de los ventiladores neonatales no hacen garantía de volumen en la presión de soporte, lo hacen solamente en los ciclos S y MB o controlada asistida. Como digo, esto depende del ventilador específico que ustedes estén usando en la unidad. Basado en todo esto, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de garantía de volumen? ¿Cuándo lo usamos? Y aquí varía muchísimo. Hay muchas unidades en el mundo que basado en los beneficios que les mostré en los meta-análisis, comparando garantía de volumen con límite de presión, usan garantía de volumen prácticamente en todos sus niños, desde un comienzo. Y, obviamente, nadie puede criticar esa estrategia basado en los resultados que están disponibles en la literatura. Sin embargo, como digo, en nuestro juicio, las limitaciones de la garantía de volumen son sustanciales en cuanto al manejo minuto a minuto de estos niños y las limitaciones de la señal de flujo, del sensor de flujo también son importantes. Por ello, en nuestra unidad normalmente no usamos garantía de volumen en forma rutinaria. Lo usamos en algunos casos al comienzo en el weaning del niño que tiene distrés respiratorio, que recibe, por ejemplo, usufractante. Esta es una medida, la garantía de volumen es una estrategia que permite bajar las presiones de forma automática rápidamente a medida que la distensibilidad del pulmón disminuye. El otro grupo de pacientes en el cual nosotros pensamos que la garantía de volumen ofrece ventajas claras es en el niño que ya tiene daño pulmonar bastante grave, un niño que tiene una displasia broncopulmonar, digamos, en progresión. Estos son los niños que tienen con mayor frecuencia estos episodios de agitación en los cuales caen en hipoxemia que muchas veces son muy severas. Este es el tipo de paciente en el cual nosotros creemos que probablemente la garantía de volumen ofrece la mayor ventaja. Un comentario que quiero hacerles es que en buenas cuentas digamos, siempre tenemos que usar una estrategia en la que monitoricemos y tratemos de dar un volumen corriente adecuado. La duda es si le entregamos esa responsabilidad al ventilador en forma continua o si le pedimos al terapista respiratorio o a la enfermera que monitorice continuamente y que si se observa que el volumen corriente es insuficiente o mayor uno puede siempre hacer el ajuste manual en la presión máxima que está entregando ese ventilador. Como digo, son las dos alternativas. siempre el volumen corriente es un patrón fundamental y en nuestra unidad es algo que la enfermera y el terapista respiratorio registran en la historia del niño, digamos, en el récord del niño cada dos horas y se ajustan como digo las presiones basadas en eso. Eso con relación a garantía de volumen. Unos pocos minutos con respecto al ajuste automático de oxígeno. Todos sabemos que cuando estamos dándole oxígeno suplementario a nuestros prematuros estamos caminando entre la espada y la pared realmente. Si no damos suficiente oxígeno tenemos una serie de consecuencias incluyendo posiblemente una mayor mortalidad de acuerdo con los trials de target de oxígeno. Por otro lado si damos mucho oxígeno tenemos también una serie de consecuencias negativas mayor retinopatía del prematuro mayor displasia broncopulmonar una serie de como digo consecuencias muy malas. ¿Cuán buenos son las unidades para mantener los rangos de saturación aunque suponiendo que supiéramos cuál es el rango perfecto o ideal para nuestros niños cuán efectivos somos manteniendo esos rangos. Desgraciadamente somos muy poco efectivos y todos los estudios y estoy seguro si ustedes hacen un análisis de lo que pasa en las unidades de ustedes se van a encontrar con algo muy parecido a esto que generalmente aproximadamente la mitad del tiempo los niños están en el target predeterminado de saturaciones de oxígeno y el resto del tiempo están o por debajo o muy por encima y lo más común es que los niños están por encima porque las enfermeras en general tienden a estar mucho más preocupadas de las hipoxemias de las saturaciones bajas que de las hiperoxemias lo que sucede frecuentemente el niño tiene un episodio de hipoxemia severa la enfermera a aumentar la fracción inspirada de oxígeno y el niño se queda ahí por minutos o a veces incluso horas con saturaciones mucho más altas de las que el niño debería tener el problema es muy serio no es digamos no podemos criticar a las enfermeras porque muchos de los pacientes tienen este tipo de oscilaciones continuas de manera que si ustedes esperan que la enfermera vaya a hacer esto de forma manual realmente digamos la única manera como podría hacerlo es sentarse al lado del niño y estar todo el día para arriba y para abajo ajustando la fracción inspirada de oxígeno lo que sucede normalmente es que si el niño tiene una serie de episodios y baja la enfermera aumenta la fracción inspirada basal ustedes ven que los episodios de hipoxemia disminuyen porque digamos el rango de saturaciones aumenta pero el niño entonces empieza a pasar mucho más tiempo con saturaciones de 98 o 100% esto es la rutina diaria yo creo en cualquier unidad de cuidados intensivos que está cuidando estos niños muy pequeños y muy inestables este estudio ya de algunos años atrás demuestra muy claramente lo que significa digamos para la enfermería tratar de hacer esta labor las partes claras de las columnas demuestran el tiempo porcentaje de tiempo que estos niños estuvieron dentro del target dentro del rango esperado de saturación cuando una enfermera tenía tres pacientes 15% una enfermera para dos pacientes 22% una enfermera para cada paciente 40% o sea aún en la situación ideal en que una enfermera está solamente cuidando un paciente como ustedes ven es una labor muy difícil y los niños están un tiempo considerable con saturaciones entre 93% y 100% que es toda esta columna aún cuando hay una enfermera por paciente es por esto que muchos grupos han tratado de desarrollar sistemas automáticos de control de refracción inspirada de oxígeno que eviten de que la enfermera tenga que estar pasando todo el día haciendo esta labor esta es una tabla que estoy seguro no pueden leer los valores pero les aseguro que en todos los estudios el control automático produce una mayor porcentaje de tiempo dentro del rango esperado y obviamente en aquellos casos en los que hay una enfermera dedicada la diferencia es mucho menor es decir no es que la enfermera no pueda hacerlo es que la enfermera no tiene tiempo para estar todo el día haciendo solamente esta labor y es por eso entonces como digo que hay interés en desarrollar sistemas automáticos debo declarar un conflicto de interés nosotros tenemos una patente y una licencia con Biasis Biasis en el cual hemos desarrollado un sistema con el doctor Claure que ajusta la fracción inspirada de oxígeno en forma automática están los ventiladores AVEA que muchos de ustedes usan en Latinoamérica aquí ustedes ven un trazado fracción inspirada de oxígeno y saturación en un niño con control manual aquí son los aumentos de oxígeno son constantes porque usamos el botoncito que aumenta la fracción inspirada de oxígeno en una cantidad determinada esta tiene la ventaja de que una vez que pasan dos minutos la fracción inspirada de oxígeno baja nuevamente a la basal y evita entonces de que el niño se mantenga por mucho tiempo con oxigenación sobre lo normal en esta parte del trazado ustedes ven lo que sucede con el control automático muchos más oscilaciones porque el sistema está respondiendo cada vez que la saturación sale del rango que nosotros hemos predeterminado pero ustedes pueden ver como todos estos episodios de hiperoxemia prácticamente desaparecen con el control automático y los valles las caídas de saturación son menos intensas que durante el control manual nuevamente porque el sistema automático responde en forma instantánea cuando la saturación cae este es el estudio prospectivo randomizado más grande evaluando comparando control manual con control automático automático y manual durante ventilación no invasiva e invasiva del grupo del doctor Van Kam y muchas otras unidades en Europa que se publicó hace un par de años atrás en el Journal of Pediatrics el porcentaje de tiempo dentro del rango ustedes ven que es mayor durante el control automático que el control manual en los dos tipos de ventilación aunque la diferencia no es muy notable lo que es muy claro es de que el tiempo de saturación es sobre 98% y más de un minuto es decir tiempos prolongados de hiperoxemia son muchísimo más breves tres veces más bajos durante el control automático que durante el control manual durante ventilación no invasiva o invasiva dos a cinco tiempo de saturaciones de menos de 80% de más de un minuto es decir episodios moderados o severos de hipoxemia prolongados también son una tercera parte durante el control automático cuando se compara con el control manual en las dos estrategias ventilatorias es decir el control automático no es perfecto ni mucho menos todavía hay episodios de hipoxemia y hiperoxemia pero se reducen en forma considerable con el sistema automático de control de la inspiración de la fracción inspirada de oxígeno este es el único estudio en el cual se reportan los resultados en una unidad en la que se introdujo el uso rutinario de control del oxígeno automático también en europa publicado hace un año atrás un par de años atrás en el cual ustedes ven que hipoxemia menos de 80 o hipoxemia menos de 85 es un poco menor si se quiere en el control manual que el automático pero no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa lo que es muy claro es que las saturaciones de menos de 90% son menores en el manual que en el automático es decir lo contrario de lo que uno esperaría más episodios de hipoxemia pero son episodios de hipoxemia leve porque si ustedes van a los episodios más severos no hay ninguna diferencia y por otro lado lo que es clarísimo es de que los episodios de hipoxemia más de 95% o más de 98% son significativamente más altos prácticamente cinco veces más alto acá el doble acá cuando estos niños estaban controlados en forma manual que en forma automática es decir la introducción de estos sistemas en la clínica diaria de esta unidad específicamente produjo una reducción fundamentalmente de la hipoxemia no produjo un efecto claro sobre la hipoxemia en resumen el uso entonces de sistemas automáticos de control de fracción inspirada de oxígeno mejora en la mantención de los rangos de saturación dentro de lo que se trata de hacer reduce el tiempo de hiperoxemia reduce también la cantidad de oxígeno que reciben estos niños desgraciadamente aumenta las fluctuaciones y no hay ningún remedio digamos para esto porque es la manera como el sistema funciona cada vez que varía la saturación y sale del rango normal se va a producir una respuesta del sistema claramente reduce el esfuerzo del personal de enfermería o terapia respiratoria sin embargo hasta este momento no hay ningún estudio prospectivo randomizado que haya demostrado cuál es el efecto de estos sistemas automáticos sobre las outcomes a largo plazo es decir no hay ningún estudio que haya evaluado el efecto de estos sistemas sobre retinopatía displasia o desarrollo neurológico hay un estudio multicéntrico que ya comenzó en Europa liderado por el doctor Christian Poet y hay también estudios que se están planeando en Australia para tratar de contestar esta pregunta que al final es lo que realmente nos interesa aunque no haya diferencia estadística en los outcomes clínicos lo que es indudable es que estos sistemas reducen el esfuerzo del personal de enfermería y esto puede verse de dos maneras para los administradores significa menor costo para nosotros significa que la enfermera en vez de estar haciendo una tarea que es muy tediosa y repetitiva puede hacer otras tareas del cuidado de ese recién nacido que pueden traducirse en mejor beneficio en conclusión los sistemas automáticos en general como digo dan un soporte más consistente producen una respuesta mucho más inmediata porque responden en cuanto se produzca una desviación de los patrones que uno pretende hacen que el niño salga de ventilación en forma más rápida y aquí fundamentalmente estoy hablando de la garantía de volumen disminuyen el esfuerzo del staff y obviamente que la seguridad y la efectividad de estos sistemas siempre dependen del control es decir de cuán efectivo sea la enfermería en hacer estos ajustes en forma manual y como dije no hay datos a largo plazo así que estos son estudios que tenemos que esperar y estos son los colaboradores que han participado en muchos de los estudios que les demostré y muchísimas gracias y aquí está la foto para Pati Amarales ¡Gracias!